Bueno, ahorita estamos para preparar unos enrollados de jamón con queso, puede ser mozarella, a mí me gusta el provolón. Tenemos la cebolla y el chile rojo y digamos yo uso albahaca que le da más sabor y un poquito de pimienta ahí para que lo que esté adentro sepa riquece. Esto es a mi estilo, cualquiera de ustedes lo puede hacer solo con el queso o con otros vegetales y un poquito de huevo. Esto es un huevo nada más, un huevo. Esto está crudo, sobre esto lo vamos a revolver con un poquito de aceite. Como ven acá, ya tengo el aceite listo y lo dejamos ir. El aceite que yo estoy usando es oliva, a mí me gusta más usar ese aceite. Cualquiera de ustedes puede usar mazola, lo que ustedes quieran o cualquier aceite que ustedes quieran. Solo esto es de sofreírlo un poquito nada más. Como ven, soy una ama de casa, mi hija está golpeando la cocina. Claro, yo tengo mucho cuidado que no se vaya a quemar, pero... Esto de hacer comida lo puedes hacer junto con ellos con mucho cuidado. Esto nada más es para sofreírlo un poquito para que no se sienta tan crudo. Y volvemos con esto, el jamón. Esto ya no lo ocupamos. Ahora, aquí yo tengo para hacer seis rellenos. Voy a ocupar una capita de esto, una, la desenvuelvo acá, una lasca de queso provolón. Y esperamos que el chile y las cebollas estén listos. Entonces, estamos buscando esta constructura, que no quede ni tan aguadito, ni tan duro, que quede fresco. Entonces, usted viene, lo agarra acá, pone la cantidad que usted quiera que le quepa el rollo. Lo pone acá, pone otro chile, pone más cebolla, a mí me gusta más cebolla que el chile. Yo lo estoy haciendo a mi gusto, pero usted lo puede hacer como usted quiera. Entonces, ahora usted viene, agarra, a mí se me está haciendo un poco difícil porque mi esposo no está para ayudarme. Cuando ya está enrollado, usted lo pasa si quiere aquí. Yo lo hago con huevo, pero usted lo puede hacer sin huevo si quiera. Ahorita yo lo hago con huevo porque... Quiero hacerlo con huevo, porque ya lo he hecho sin huevo. Viene usted y lo pone acá. No que se dore, dore, porque usted sabe que ya lo que hay adentro ya se coció. Solo falta el queso, que se desmadó un poquitito y el huevo y eso ya va a estar listo para comer. Y como vemos acá, ya terminado. Usted lo puede juntar con un poquito de rábalo, frijoles. Ese es un chile a la peña. Un cremita. Y una pizca de cilantro nada más para el detalle. Y ahí usted tiene su enrollado riquísimo.